Chita, me estaba bañando y de pronto entró el gorila, chueca, que de... ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo también! Bueno, ojo que ahí viene. ¿Qué están haciendo? ¿De qué están hablando? Bueno, ¿hay un otro mandado para hacer? Sí, Tomás, tenés que llevarle esto a Maxi. ¿A Maxi? Sí. Una vez que empieza el programa ahora es sinvergüenza. Dale, apurate. Dale, hay un programón. Bueno, dame, dame, dame. Andá, tarado. No tardes. Dale, que está Iván Alonso de invitado. También está un capítulo de Solamente Tos. Y también el mago Daniel. Agarramos a la graciada. ¡Ah! 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 ¡Uy! Me tiró un semáforo. ¡Hola, hola, hola, hola! Gracias por acompañarnos en sinvergüenza. Y si digo gracias, digo monadas. Y si digo monadas, digo hombre mono. Y si digo hombre mono, ¿qué estoy diciendo? ¡Dale, sal! ¡Dale, sal! ¡Dale, sal! ¡Oh! 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 ¿Quién fue, muchachos? ¿Eh? ¡Ay! ¡Yo ser Tarzán! ¡Y este es mi grito característico! ¡Oh! 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 ¡Oh los animales, con los elefantes, con los monos, con las arrillas, con la suegra, con todo el mundo. Y hablando de animales, voy a presentarles a mi gran amiga, la mona Chita. Hola Chita. Hay que tratarla, tratarla bien. Yo a ella, conocerla de pequeña, ella, abandonadas, dos hermanas, Chita y Chuda. Me quedé con Chita, la otra no. A la otra la dejamos. Mala, mala, mala. Chita, 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 querer comunicarse con Tazán. Yo a entenderla. A ver, Chita, sí. Dos, dos palabras. Chita, Chita, ¿qué pasa? Que fuma negro, Chita. Primera. Chita, venir. Cansada, cansada. Venir. La segunda. La segunda. Y la segunda. La segunda. Ah, cayó. Decir, decir, ella decir que viene cansada porque para llegar acá tenés que tomarse dos lianas, hacer transbordo. Por eso viene muy cansada. Ah, tiene. Ah, tiene. Mirá, tiene el boleto inteligente. La tarjeta. Muy bien, Chita. Muy bien. Ah, todos querrían que... Ay, chita, chita. Hacer pruebas que hace siempre conmigo. La vuelta que hace. Mira, mira, mira. Muy bien. Chita, chita. Ah. ¿Tarzán? 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 ¿Qué significa esto, Tarzán? ¿Tarzán? ¿Qué significa esto? ¡Y Jane! Es hacer Jane. ¿Qué significa esto? Mirá, mirá dónde están los cocos. Creo que lo estábamos buscando. Jane. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es hacer Jane, mi mujer, mi única mujer aquí en la selva. Yo a ella le vengo arrastrando la liana hace rato. Y no me da bola. ¿Qué significa? No significar nada. ¿Qué va a significar? Nada. Nada. Tú, Jane. Yo, Tarzán. Esa chita. Tener las cosas en claro. ¿O qué es lo que tú estás pensando? ¿Sabés lo que estoy pensando? ¿Qué? ¿Cuándo va a llegar el desodorante Bucala a la selva? Porque me está matando. Este es mamut muerto. Bueno, yo a la próxima, cuando voy a comprar desodorante de ambiente, ¿tú qué querer? ¿Tener? ¿Tener? ¿Aroma de la selva? ¿O bambú del oeste? ¿O baranda? ¿Baranda de encimio? No, no, no quiero nada. Es que no quiero nada. Nada, 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 no quiero. No, no, no. Dame un bello. Dame un bello. Tener desesperado. No, no, porque ¿sabés qué? Estoy muy enojada. Estoy muy enojada con vos. Y eso de los hombres que yo tengo atrás mío en esta selva, tengo al... Bueno, no importa. No es el tema. Ese no es el tema. El tema es que estoy muy enojada con vos y me voy para siempre. No, Jane, no te vayas. No dejarme. No dejarme, Jane. No dejarme. Jane. Jane, no dejarme. Mira, yo soy muy a la liana. Mira. Ay, yo le voy a ir a un bacho ahí. Ay, me pone loco, loco me pone. Bueno, bueno, bueno. Ay, Chita. Chita, ser loca, loca está. Chita, acá a la selva le decimos Chita Alzada. Chita, hemos quedado tú. Tú eres mi fiel amiga. Siempre acompañándome. Aunque te parezcas a King Kong. Aunque estés gorda y peluda. ¿Qué pasa? No, es justamente. Me pasás diciendo que me parezco a King Kong. Que estoy gorda, que estoy peluda. Bueno, Chita, no te pongas... No seas malo, ¿dejás? Gorda o peluda. No seas malo. En serio. Justamente. Con esos pañales ridículos que tenés. ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Sabés qué? Tomá. 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 Ahí tenés. Al final quedo siempre como un banana yo acá. ¡Bienvenidos a Sinvergüenza! Señores, qué gran programa tenemos hoy. Tenemos un gran invitado. Hoy viene aquí, Iván Alonso. Y ojo, lo vas a ver como nunca lo viste. Porque aparte va a ir acá, va a charlar un poco de su vida de fútbol. Pero también vamos a hacerlo. Actuar en un sketch de mexicanos que él estuvo viendo en México. Y también va a venir a hacer un truco con el mago Daniel. Un truco de fútbol. Y ahora, ya mismo, le presentamos un nuevo capítulo de... ¡Solamente vos! Me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere. Esa broma. Esperá. ¿Hola? Hola, Aurora. Decime una cosa. No me mientas, Aurora. Decime la verdad. Vos estás llorando a Márez, ¿no es verdad? Estás llorando a Márez y estás maldiciendo a Félix, ¿no es verdad? Decime la verdad. ¿Cómo sabés? Y porque es una sonografía, Aurora. Se escucha todo, ¿entendés? Que las paredes son de mentira. Bueno, igual tengo un amigo. Mirá que tiene un apartamento y las paredes son refinitas. Igual que esto. Se escucha todo. Además, escuché el otro día que la abuela de la vecina se cayó y vinieron los médicos y le revisaron el corazón. ¿La tía? No, la abuela, Aurora. La abuela. Bueno, Juan, necesito que me hagas un favor. Escuchame bien. Decirle a Félix que no pienso ceder. Y que ni sueñe, ni sueñe con verme con mi conjuntito nuevo de encaje negro con cola, ¿le es? Y con portaligas y con tacos aguja. Ni sueñe. Le digo, le digo, le digo. La otra vez fuiste a Nanal y ofreciste 500 dólares a esa chica y te dijo, dejame pensarlo una semana. Hasta vos, Juan. Hasta vos, Juan. Sabés que Aurora es difícil, Juan. Que Aurora es difícil. Pero vamos a cambiar de tema, Juan. Vamos a cambiar de tema. Mirá, mirá las promotoras, mirá las promotoras que tengo para el lanzamiento del disco, Juan. Mirá lo que es esta rubia. Mirá esas botas. No, 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 no me llaman. Mirá, morocha. Mirá esta morocha. Esto es increíble. Tampoco me llaman. ¿Pero qué? ¿Te dejaron de gustar las minas, Juan? No, digo que no me llaman ninguna. Donde me llame una, le doy hasta que caiga nieve en La Habana. Mirá cómo está. La única que me llama es la polaca. ¿Podés creer? Mirá que tengo mala suerte. Tiene podido la polaca en esta boca. Igual, quedate tranquilo, Juan. Bien. Que el hombre que está saliendo ahora, la tiene como una reina, Juan. ¿Qué dijiste? Que la atiende como una reina, Juan. Polaca, ¿me podés preguntar? No, no, Juan, no te me acerques. Ve, ve, que está rara. Tu actitud es extraña, tu actitud. Y no estoy celoso, pero me vas a mover loco, polaca. Porque últimamente está muy contenta. Te veo muy contenta. Te veo feliz. Y no me pedís plata. Estás yendo al gimnasio. Vos tenés un dragoncito que te arrastra el ala, ¿o no? Ay, no, Juan. Yo tengo un novio. Lo de dragones es de tu época. ¿Un novio? ¿Tiene un novio? Mira, para que sepas, estoy conociendo gente nueva, de otro nivel. Mirá, sin ir más lejos, ayer conocí a una pareja que el esposo la lleva de vacaciones a Europa todos los años. La lleva a esquiar, le compra cuatro por cuatro y le regala. Y tiene la cartera, la cartera llena de tarjetas de créditos. ¡Eso es un esposo! No, polaca, eso es un sponsor, ¿entendés? Eso es. Y decime una cosa, el noviocito ese tuyo, el dragón, ese, ese... ¿Qué hace? Además de darle de comer al lazarillo ese que tiene. ¡Ay, qué chistoso! Mira, para tu información, no es ciego. ¿Ah, no? Y me trata como una reina. ¿Cómo, maravilla? Mira, ¿sabés qué, Juan? ¿Vos seguís con tu vida de cuarta que tenés? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Sí, que yo me voy, me voy a vivir como me merezco. No, polaca, no te vayas. Bye, bye. Hasta luego. No, polaca, no me vuelves loco. Adiós. Me estás volviendo loco, polaca, no te vayas. Me volvés loco, polaca, me volvés loco. Y lo que más me molesta de todo, que nadie sale por la puerta en esta parodia, viejo. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos separamos si aún nos extrañamos antes? Ahí va. ¡Ah! ¡Qué momento, por Dios! ¡Qué capítulo de Solamente Todos! No te puedes perder la segunda parte. ¿De quién era esa mano? ¿Quién agarró a Aurora sin que ella sepase? ¡Qué susto que se pegó! ¡Qué actriz, por Dios! No se pierdan en el próximo bloque la segunda parte de este gran capítulo de Solamente Todos. Y ahora sí, llegó el momento de presentar a nuestro gran invitado. Hoy día es uno de los mejores delanteros del fútbol uruguayo. Es ídolo en el Real Murcia. Es ídolo también, y fue, jugué mucho tiempo, en el Español de Barcelona. Fue dos veces goleador del campeonato mexicano. ¡Guarda! ¡Guarda! Jugando para el Toluca. Y hoy en día es figura, obviamente, aquí. Y lo tenemos en Sinvergüenza, como debe ser. Un aplauso grande para el señor Iván Alonso. ¡Somos hermanos! Mirá que bien, estamos parecidos, futbolísticamente somos parecidos. Si el dueño de casa te acasajas así, que menos puedo hacer yo. ¡Qué grande vos! ¡Qué bien! Bienvenido, adelante, pasá Iván. ¿Cómo vamos? Gracias por venir, ¿eh? Un placer tenerte. Qué facha, ¿eh? Vos sí que la sabés pelotear bien, claro. Tenés todo. Buen Juan. Que te veo, te veo. Ah, ¿me tomás como referencia se puede decir? Tal cual, tal cual. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Me ha pasado mucho, ha venido mucha gente. Acá hay muchos travestis, me siguen a mí. Bueno, vos me tenés que disculpar, yo soy un periodista que va a fondo. Acá se han sentado, hemos llamado a presidentes, no han venido. Pero bueno, soy un periodista a fondo, no es un programa de chimentos tampoco esto, pero no puedo escapar y no podés escapar a esta consulta. Yo sé que vos tenés familia, tenés hijos, tenés dos hijos. Sí, dos hijos. Mándanos un beso a los chicos, ¿cómo se llaman? Lucas, de 8, y Martina, de 5. Lo voy a grabar. Dale. ¿Y se lo mandamos? ¿Están en México? Están en España. En España, un beso para Lucas y para Martina. Entonces, papá está acá, le mando un beso, pero cambien. En este momento apaguen la tele porque no van a querer ver esto. Y no puedo dejar de pasar esta noticia que, bueno, que realmente nos impactó a todos. Acá tengo un diario y salió la tapa de ovación. Acá no sé si lo pueden ver, ustedes también lo pueden ver. ¿Qué pasó con...? ¿Qué está pasando en este momento con Porto? No fue una foto favorecida. Porque eso ahí... Aparte, te desfiguró. Los nenes venentos dicen, ¿qué? Papá, ese no es papá. Dice. Estaba mimoso el canguro. Aparte, te agarró desprevenido porque si no... Y yo la cara... Y la cara te mató. No, te mató porque te aprieta acá de este lado. ¿De otro lado está el día de niño? No, y los brazos levantados como entregados totalmente. Un desastre. Un desastre la foto. Un desastre. Escuchame, viste que los goles ensayan. El cago, este el gol, el gol, el... Eso no, eso no está ensayado. Fue improvisado. Fue un... No, mirá. O te dijo, si hacés un gol, te parto la boca. En sí, el festejo sí que era un pequeño homenaje hacia una amiga que hoy no está entre nosotros. Sí. Y bueno, yo creo que el canguro se emocionó. Se emocionó, fue sentido. Está bien. Está bueno, está bueno. Bueno, ¿qué te queda para el corto? Guardá la foto y en el museo también ponela. Igual hay Photoshop, podemos borrar un poquito al canguro. Photoshop, borralo y le ponemos... Ponele otro animal, por lo menos. Bueno. Che. Vos venís... Vos venís familia de futbolista, ¿no? Sí, toda la familia. Toda tu familia. Te deserega. Si no juegas al fútbol, te deserega. No, claro, sí. Es lo mismo que yo, más o menos, es lo mismo. Pero no con el fútbol, sino con esto. Tu viejo jugaba al fútbol. Sí, lo mismo para el fútbol. Tu... Hermano. Tu hermano. Y tu primo también. Y claro, y Diego Alonso, que ahora está dirigiendo... Peñarol, sí. En Peñarol. Y cómo se llevan, ¿se juntan en la familia o no se hablan desde que está ahí? No, no, sí que no... Todos peleados, ¿te imaginás? No, no. Nos hablamos. Y bueno, mientras Diego fue jugador, jugamos de rivales, fuimos compañeros. Ajá, qué bueno. Y hoy por hoy, bueno, están en el equipo... Están en el clásico ahí. Sí, sí, sí. Pero nada, ¿se cargan o algo? Es cuestión profesional, la cuestión personalidad. Se separa bien. Queda de lado, queda de lado. Está bien. Yo muy buena gente, yo me lo cruzaba también, cuando estaba en Argentina, él jugando. Nos cruzábamos cada tanto. Che, vos, parafaseando a Galeano, vos dijiste como que el gol es como un orgasmo en el fútbol. El gol es el orgasmo... El gol es el orgasmo del fútbol. Es la culminación, ¿no? Gratis, ¿no? Porque otras veces es aquí. Es la culminación. Es verdad, es como... Algunos jugadores pagan para jugar también. ¡Ah, también! Así que... Sí. Naná fútbol club, le podemos poner. Che, Mará, escuchame. O sea, si el gol es como el orgasmo, ¿qué vendría a ser? No sé, el cabezazo que robó el chengue, ¿qué vendría a ser? O trancar con el ruso Pérez, ¿qué vendría a ser? Y el cabezazo que robó el chengue es cuando yo creo que tenés a la chica ahí y decís... Es un corto interrupto, ¿sabes? Y él no después. Como que no se dio, se quedó. Sí, de verdad. ¿Y acá en el caso del ruso? Yo no les puedo creer. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes con dinero musicales? Estro. Por favor, pero... ¿La puedo saludar? Sí, cómo no, Iván. ¿Cómo está, señor? Ay, me muero acá mismo. Ya se terminó todo para mí, pero... ¿No tomás asiento? Sí, pero antes yo quiero hacer una descarga, si me permite, con... Esto va a dulá que dé acá. ¿Cómo va a dulá que dé acá? Que dicen que están ya bajando, señor. Oiga, espérate, espérate, papá, yo... Sentate, Iván, sentate, porque antes no vale la pena que esté parado por esto. Ay, está parado por mí, pero bueno, está bien. Por favor, nada más. Esta viene a buscar algo con los invitados, está desesperada. Yo no puedo creer que sea tan caballero. Escuchemos una cosa, Pelusa. Pero antes, no primero. Pará, pero pare. Vino, entró, habló con Iván. Ya tenés los ojos, está todo aviado, todo, está todo transpirado. Y quiere arrancar con esto y no me da ni bola a mí, que soy el conductor. Yo soy el que pago los sueldos. ¿Entiende? A mí qué me importa, papá, pero mire lo que tengo acá. Me deja... Con permiso, señor muy buen mozo. Tengo que hacer una declaración acá, porque dicen que están trabajando el señor sapo. Claro, el sapo, ahora va a ser el rap. Más adelante va a ser el rap. Yo tengo también un rap. ¿Qué? Un rap para hacer al sapo. Un rap. Un rap, ¿tenés? Un rap. ¿Cómo sería? A ver. Por favor, músico, acompáñenme con el rap. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Chapo, no te haga el guapo. Devolveme el chapo. Qué macana que no te llama rana. Si no, te lo pedía mañana. ¡Vanillaque! Se terminó. Yo no puedo creer esto. También tengo para usted, si quiere, tanto que pide. ¿Qué más sabes? Para mí tiene un rap. Tengo uno, sí, señor. A ver, hágamelo. Máximo, con vos no me animo. Qué lástima que no te llamá Maximiliano, porque va con tu cara de... ¿Cómo, cómo? De vegano, señor, me iba a decir. De vegano. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Vos? No se maneja el programa, le da los... No sabía que en Paraguay había mujeres tan lindas, ¿eh? Sí. Ya, ya. Baila bien, baila bien, canta bien, es linda. No le das color, vos le das color también, no seas malo. ¿Qué más sabes hacer bien? Y hace todo, cocina, hace el chipá, eso, hace chipá. Hago chipá, hago la sopa que es... Vos manejate, mirá que... Tranquilo. Después tenés, mirá que la ceja le entra a hacer así, la uniceja le empieza a hacer así... Yo ya tengo un arroyo mental, no sé lo que le debería decir, señor. Es sexy, es sexy, es sexy, sí. Es muy sexy, sí. Sí, sí. Muchas gracias. El tema que es todo, después le quise la barba también, por eso se conviene. ¿A qué vino, peluza? No puedo, me voy a separar un poco, porque... Sí, señor, aquí vine... ¿Cómo que no? Ah, ya sé, ya me acordé. ¿Estás haciendo algo? ¿Estás buscando a alguien? Sí, sí, estoy buscando un novio y... Estoy haciendo... No sé, señor. ¿Por qué miraron para...? No, porque no... Ella miró para allá. Estoy haciendo un casting, señor. ¿Un casting? Sí, un casting. ¿Por qué vine a hacer un casting? ¿Por qué vine acá a molestarme a mi programa? ¿Sabes todos los programas que hay en la tele? El Tele 12 tiene millones de producciones, está el programa de la mañana, lo de la tarde. Calidad de vida, vaya a remperle los quinotos a Torraca. Está sonríe. No, señor. Sonríe, va a Chorea también, sonríe, pero... Yo ya le fui a Peñarol, pero salen de noche y a mí eso no me gusta. No haga leña del arco caído. Por eso le eché el ojo a Nacional, señor. Mirá qué elegantes somos los Juegos de Nacional. Pero mire lo que es esto, por supuesto, y además... ¿Usted tuvo experiencia con jugadores de fútbol ya? Yo me puedo decir que... ¿Se puede decir la Silvia Zuller de acá? Yo le digo solamente una cosa. O sea, Scotty es demasiado viejo para mí. Ya no, ya mala. Lo lamento. Pero está muy bien, ¿eh? Está bien, físicamente está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Y lastimosamente el Paraguay, yo Venega... Yo ya tuve una historia con él. Para no te hagas la boca con Venega, que está grandote, nos mata a todos. Yo ya sé. Sabes que está grande. Y bueno, entonces tampoco quieres. Entonces yo, y con Chino y Nacho tampoco, porque no me gusta el reggaetón. No, pero no son eso. No son esos dos. No tienen ni idea. Bueno, y... Y bueno, yo vengo a probar suerte acá, señor. A ver si consigo alguien para siempre, para toda la vida. No tiene que estar concentrado para otra cosa, no puede estar sola. ¿Vos estás sola? Yo le quiero hacer una declaración a la cámara a mi pretendiente del Paraguay. Ya no estamos juntos. Sí, estoy con... Qué rápida, ¿qué? Antes de irme, porque ya le veo que me están mirando para el Charme. Lo que tenés que decir, si la vas a llevar a comer a un lado, llévalo a un lugar que tenga pelotero o algo, porque no le llega la patita a veces al piso. No le sé. Pero es dulce eso, señor. Una sillita para bebé o algo de eso. ¿Cómo se dice en México a los petisos, los chamaquitos, chamacos? Sí, los chaparritos. Chaparritos, chaparritos. En México me encanta para vivir a mí. Pero no está en México ahora. Uruguay también. Váyase a México ya. Argentina, ¿dónde estás vos, loco? Bueno, váyase de acá. Antes de irme, yo le quería pedir a ver si le puedo hacer un ra al señor. ¿Un ra? Un ra. No sé, vos... ¿Me dejás hacerte un ra? Por favor, un olor. Bueno, entonces ahí va. Por favor. ¿Y ahora para la música? Iván, ¿cómo te van? Me gustaría... Pará, 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 pará. Iván, pará, pará. Iván, ¿cómo te van? Ya es raro ya la armada, pero está rindo, garpa. Iván, ¿cómo te van? Bueno, vamos a vuelta, vamos a vuelta. Me gustaría ser una botinera. ¿Me puede comprar? ¿No me pasa la billetera? Está bien, está bien, señor. Hasta luego. Ahí se levanta y todo. Yo no puedo más. Te pido culpa por lo de la paraguaya. Si vos después tenés el teléfono... Ella no tiene teléfono celular, en realidad. No, tiene. Porque todavía no sabe manejarlo. Todavía, pero una carta o algo. ¿Estuviste por nacer en México? ¿Tu papá estuvo jugando en México? Jugó en el año, creo que es 78. Sí. Y antes de... Mi mamá estaba embarazada ya antes de tenerme. Ah, antes de tenerme. Se volvieron los dos, ya tenían problemas en el club y se volvieron y al final nací en Uruguay. Bien. Y eso, cuando fuiste allá a México, ¿se acordaban, obviamente, de tu papá? Sí, sí, sí. Mi papá jugó en Veracruz y sabían que había jugado ahí. El técnico era el Pepe Sacías. No, qué bueno. Y está ahí... Una anécdota, sí. Una anécdota, sí. En la cual pude ser mexicano, pero... Casi, casi, casi estuviste ahí. Mejor que quedaste con nosotros. Gracias a Dios. Y quedate acá con nosotros también en el programa, porque vamos a tener más charlas con Iván, pero te voy a proponer, vamos a... Al final del programa te voy a proponer, vamos a llamar a un amigo nuestro, al mago, a Daniel, que va a venir y nos va a hacer un truco, pero que tenga que ver con el fútbol, que tenga que ver con vos, es un genio, Daniel, ¿no sabés? Que me enseñe el truco a hacer goles. Eso ya lo sabés, Iván, eso ya lo tenés clarísimo, papá. Más, pero más, más, más. Dejá, más, querés más, bueno, sí. Sí, más, más, más. Te vamos a dar más. Y vamos a ver, ¿sabés qué? Qué tan mexicano sos, porque ya que estuviste tanto tiempo en México, vamos a juntarnos con unos mexicanos que ahora lo vamos a traer y vamos a ver cuán mexicano sos. Y te quiero hasta el tonito aquí, te quiero escuchar bien de... Ándale. Ándale, vamos. Y nos vamos con el sapo a hacer un bolo de rap. Ya volvemos con Iván Alonso aquí. Sin vergüenza. Vamos, Zapito. Mucho flow, sin vergüenza, de nuevo en el juego. Suban el volumen que se prende fuego. No se apagan ni con agua de pozo. Peligro en el área, vino Iván Alonso. A lo Tarzán, esta banda tiene un plan. Colgados de la liana, seguimos hasta mañana. Pero hoy hay un convoy de diversión. Con Maxi de la Cruz te ponemos las luces en off. Llegan los astros del estilo atroz. Hay nuevo capítulo de solamente dos. El programa está picante como Chile mexicano. Y tiene mucha magia, así que levanten las manos. Enseguida volvemos con más sinvergüenza. Tenemos humor hasta las once y pico. Dale, Pedro, que se queme ahí.